Esta es la línea telefónica, el candidato Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo con afecto. Andrés Manuel, ¿cómo te va? Muy bien, Pepe, me da mucho gusto platicar contigo y a través tuyo de tu auditorio. Estamos en el primer día de campaña, terminando el acto de Cuatacuacos. Estuvimos, como decía tu compañera reportera, estuvimos al mediodía en Macuspana y estamos terminando el acto de Cuatacuacos. ¿Por qué escogiste Macuspana? ¿Por ser tu tierra natal, Andrés Manuel? Sí, nací en Macuspana, nací en un pueblo que pertenece al municipio de Macuspana, mi pueblo se llama Pepe Titán, Pepe. Para los que dicen, Andrés Manuel, que ya estás un poco grande, que estás cansado, que estás viejo, ¿qué les contestas? ¿Te tienes el ánimo? Que estoy entero, estoy vaciando arriba de 300. Estamos para ganar la presidencia de la República. Andrés Manuel, no sé si se cortó la llamada, sí, se cortó la llamada, pero yo le quiero preguntar si el camino del amor conduce a los pinos, porque evidentemente, y también vamos a tratar de recuperar la colaboración, la llamada, porque hay una inquietud aquí de varios en la redacción, en el sentido de que cuáles han sido los beneficios para Andrés Manuel López Obrador de haber cambiado así de manera tan radical su perfil. Y ahora resulta que se ha convertido en un perdonavidas, ¿no? Porque ya dijo perdono al presidente de la República, y el presidente el otro día dijo en un programa de televisión que él perdona, que sí, que él perdona, pero que no olvida. En fin, lástima que se cortó la llamada. ¿Ya está en la línea? ¿Estás en la línea, Andrés Manuel? Sí, sí, Pepe, te decía yo, antes de que se cortara, de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República, estamos hoy, lo manifesté en mi municipio, en Macuspana, en mi tierra, en mi agua, estamos haciendo el compromiso de luchar para que haya en el país honestidad, justicia, amor, mucho amor, amor que necesitamos en lo personal, en lo familiar, amor al prójimo, amor a la naturaleza, amor a la patria. Y ofrezco mi experiencia, mi honestidad, mi corazón, para que entre todos saquemos adelante al país. No, no es en México lo que está sucediendo. ¿El camino del amor conduce a los pinos, Andrés Manuel? ¿Cómo? ¿El camino del amor te va a llevar a los pinos? Sí, ¿por qué no? Y solo eso, el tener la razón, Pepe. Nosotros, desde hace seis años insistimos, que eran imprescindibles, necesarios los cambios. Y le siguieron con la misma política económica, y mira los resultados. Si antes se estuvo mal, ahora se va a empeorar. Por eso pensamos que se requiere una renovación tajante de la vida pública. Pero vamos al cambio por el camino de la concordia, sin confrontaciones. Desde luego, también criticar esa mar. Tenemos que aclarar bien las cosas. Que la gente esté informada que es un problema que tenemos en nuestro país. No se garantiza el derecho a la información. Tenemos que informar a la gente de que solo hay dos caminos. Tenemos cuatro candidatos. Lo digo de manera respetuosa, sin ofender a nadie. Tres hombres y una mujer. Pero tres, es decir, dos hombres y una mujer, representan más lo mismo. Nosotros representamos la posibilidad de un cambio verdadero. Y estoy contando, estoy llamando a todos los mexicanos, de buena fe, de buena voluntad, para que llevemos a cabo la transformación que se necesita. El renacimiento de México, Pepe. Y pueden estar seguros. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, ustedes claro lo saben. Tengo experiencia. Y tengo además la convicción, el deseo de contribuir para que la suele el país. ¿Cuáles son los beneficios, Andrés Manuel, de haber cambiado tu perfil? Ahora pareces perdonavidas. ¿Qué ganas con este cambio de piel? En tu partido algunos no te reconocen y en los lados no te creen. Mira, Pepe, yo siempre sigo igual. Yo soy congruente. A mí me pueden acusar mis adversarios de lo que quieran y manden. Pero nunca van a poder decir de que soy deshonesto o de que soy incongruente. Siempre he actuado de acuerdo a lo que pienso. Siempre digo lo que pienso. Entonces, cuando estoy llamando a la unidad, a la reconciliación, lo hago de manera auténtica. Porque creo que eso es lo que se necesita. El país está atravesando por una de las peores crisis de su historia. ¿Y sabes qué es lo más lamentable, Pepe? Y dicen que a pesar del sufrimiento de millones de mexicanos, a pesar de que se está destruyendo el país, los responsables de la actual tragedia nacional insisten en mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. No tienen ni siquiera la mínima sensibilidad para entender que ya no es posible mantener una política antipopular que ha llevado a esta situación de decadencia a nuestro país. Mira cómo está el país en cuanto a inseguridad y violencia. ¿Sabes qué están haciendo? ¿Y qué es lo que seguirían haciendo? Toco madera si no hay un verdadero cambio. ¿Seguirían pensando en resolver el problema de la violencia solo con medidas coercitivas? ¿Frentando la violencia con la violencia, el mal con el mal, sin atender las causas que originaron esta decadencia? ¿Por qué hay violencia en el país? ¿Por qué no ha habido crecimiento económico? ¿Por qué no hay empleos? La principal preocupación de la gente es la falta de trabajo. Millones de mexicanos sin trabajo, el que tiene trabajo, lo que obtiene ni siquiera le alcanza a lo más indispensable. Mientras eso no cambie, mientras no se atienda a los jóvenes que se les cerraron las puertas, que no tienen posibilidad de trabajo, de estudio, no estemos esperando que se sereen el país. Por eso es que lo nuestro es una opción, es una alternativa para muchos. Por eso es que vamos a volver a ganar la presidencia de la República, porque es urgente, necesario, imprescindible un cambio verdadero. Le tuvimos que poner apellido a la palabra cambio. Ahora hablamos de cambio verdadero porque la palabra cambio ha sido desgastada. La han manosado, la han utilizado nada más para engañar a la gente. Quienes nos están escuchando deben saber de que cambio verdadero es terminar con la corrupción. Cambio verdadero es que haya crecimiento económico, que podamos generar un millón doscientos mil empleos al año. Es mi compromiso. Siete millones de nuevos empleos en el sexenio. Así vamos a serenar al país. Esa es mi propuesta, Pepe. Que haya honestidad, que pongamos la honestidad por delante, que le debemos a rango supremo. Honestidad como estilo de vida y como forma de gobierno. No me va a temblar la mano. En esto sí, en esto sí, porque se han hecho estos simuladores, se ponen frente a las cámaras de televisión y dicen, no me va a temblar la mano para enfrentar a la delincuencia pura paramaya. Entonces, les digo, a los que lo están escuchando, no me va a temblar la mano para limpiar al gobierno de corrupción, porque ese es un grave problema que tenemos. Es un cáncer que está destruyendo al país. Cambio verdadero es honestidad, repito, es justicia y es amor, mucho amor, fortalecer valores, porque esta crisis no solo es por falta de bienes materiales, también es por pérdida de valores, se ha venido extendiendo la mancha negra del individualismo, el egoísmo, tenemos que fortalecer valores culturales, morales, espirituales, hacer entender a todos de que solo siendo buenos vamos a poder ser felices, hacer entender a todos de la felicidad, no solo es acumular bienes materiales, acumular riquezas, títulos, fama, estar bien con nosotros mismos, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, ese es el nuevo pensamiento que vamos a auspiciar para regenerar la vida pública de México. Andrés Manuel, te agradezco te agradezco muchísimo la oportunidad de poder escucharte en este primer día de campaña por la presidencia de la república. Te agradezco mucho, Pepe, por esta oportunidad y voy a estar informándole a la gente cada vez que me invites, yo te voy a conectar el teléfono para que la gente conozca lo que estamos planteando, cuáles son nuestras propuestas y que es el pueblo el que decida libremente sobre su destino. Solo hay, repito, dos caminos, o más de lo mismo o un cambio verdadero. Gracias. Un abrazo, Pepe. Un abrazo muy fuerte, con afecto, Andrés Manuel, hasta pronto. Adiós, adiós. Adiós. Es Andrés Manuel López Obrador, candidato del movimiento progresista a la presidencia de la república. Gracias. 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 Gracias.